Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿ya están trabajando desde el municipio para intensificar estas inspecciones? Sí, nosotros nos encontramos trabajando ya desde el mes de noviembre, desde el comienzo del mes de noviembre, porque tenemos una particularidad, digamos, para llevar a cabo esta campaña, que nosotros apelamos, digamos, a lo que es la información sobre todas las cosas, creemos que informando a toda la ciudadanía y a los comercios respecto a esta ordenanza, a la prohibición de venta de pirotecnia, ya digamos, a las consecuencias que puede tener el no cumplir con esta ordenanza, creemos que tuvo sus frutos, quedó demostrado el año pasado, que creo que fue cuando empezamos a aplicar, digamos, la ordenanza, cuando se promulgó, y creo que disminuyó muchísimo, muchísimo en lo que es la pirotecnia, lo que fueron en el día festivo. Así que nosotros ya estamos trabajando en distintas zonas de la ciudad, con el cuerpo de policía municipal y con prevención, vamos visitando comercio con comercio, llevamos algo de folletería para dejarles, ¿no es cierto?, con todo el texto de la ordenanza y demás, y creo que eso va a traer buenos resultados. Facundo, ¿qué pasa con aquellos y cómo será la metodología del control y aquellos que cumplan esta norma, que no incumplen, en realidad, perdón, que incumplen la norma, ¿qué sucede con ellos? Obviamente tiene una consecuencia, se le abra un acta, nosotros trabajamos siempre también en conjunto con la Secretaría de Hacienda, con los inspectores del CUIM, ¿no es cierto?, entonces actuamos en conjunto, vamos al negocio, se le hace un acta, como bien decía, y tiene días de clausura, además del valor económico, ¿no es cierto?, de la sanción, tiene días de clausura que puede llegar hasta 30 días, incluso. Claro, claro, claro. De todas formas, lo que no se puede vender es pirotecnia que haga estruendo, hay otro tipo de, que serían como los fuegos artificiales, que no tienen estas explosiones, que sí están habilitadas, ¿no? Exactamente, la ordenanza prohíbe la venta de pirotecnia sonora, y sí permite lo que es lumínico. Bien, bien, bien. O sea, bengalas sí, rompeportones no, para clasificarlo en un ejemplo. Para que la gente lo entienda. Hay tres citas que por ahí solían, ¿no?, que uno de chiquito usaba. Pero bueno, siempre creo que es mejor dejar, ¿no es cierto?, de gastar, ¿no?, en eso. Otro de los beneficios que tiene esta campaña, pero tenga cero, es que dejamos de hablar de quemados. Claro, esto está muy bueno también, sí. Por este lado también es fantástico, le damos un respiro a la gente de salud, que ha estado trabajando tanto, ¿no?, tanto, tanto en estos años, y bueno, y la verdad que también creo que es un respirito para ellos el poder estar tranquilos, ¿no es cierto?, en la época festiva. Excelente. Bueno, esto es llamado a conciencia, para que obviamente la gente no use pirotecnia, además de que obviamente está prohibido. Facu, te agradecemos por tu tiempo y tu tomabilidad de atendernos, que tengas una buena semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir estas políticas, ¿no?, que son tan importantes para la sociedad, nuestro intendente, Sergio Tamayo, ¿no?, que nos empuja a seguir trabajando fuerte, sobre todo para el cumplimiento de esto, que es en beneficio de todas las ciudadanas. Abrazo, buena jornada. Gracias a ustedes, hasta luego. Facundo García, Secretario de Seguridad Ciudadana, charlando con nosotros.